Aquel joven con metas por cumplir Con su sueño que era salir adelante Ahora tiene una familia, un porvenir Y a pesar de todo nunca desistió mi padre Así es, pues de él estoy hablando Aquel señor tan fuerte e inalcanzable Mi superhéroe, ese hombre indoblegable Que para mi suerte por el nombre lleva padre Tú que diste vida entera por mirarme Sonriendo y que no pasara hambre Tú que has sufrido y luchado bastante Para darme todo lo que estuviera a tu alcance Tú mi viejo, de verdad te lo agradezco Me enseñaste por donde caminar Tus regaños hoy comprendo Era muy chico pa' eso Hoy lo entendí papá Ay, ay, mi viejo Como quisiera cerca tenerlo En mis brazos y llorar Decirle cuánto lo quiero Cuánto lo amo y lo respeto Como usted no he de encontrar Por eso te canto padre Y aunque la distancia no separe En mi sangre tú estás Sé que no eres expresivo Y aunque no es fácil decirlo Tú me enseñaste a madurar A no irme por lo fácil Y caminar pa' adelante Y nunca mirar pa' atrás Tú mi viejo, de verdad te lo agradezco Me enseñaste por donde caminar Tus regaños hoy comprendo Era muy chico pa' eso Hoy lo entendí papá Ay, ay, mi viejo Como quisiera cerca tenerlo En mis brazos y llorar Decirle cuánto lo quiero Cuánto lo amo y lo respeto Como usted no he de encontrar Por eso te canto padre Y aunque la distancia no separe En mi sangre tú estás De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo O demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre Dídele uno De tantos que yo le di Mira por donde caminas Que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Quien en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Te amo Eso te abrazaba Gracias.